La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó a la comunidad 18 obras realizadas a través del mismo programa y entre las obras construidas destacan la unidad deportiva en la Colonia Forjadores, la construcción del Centro Asistencial del Desarrollo Infantil Cádiz, Las Flores, un parque en Bellavista y el nuevo Centro Cultural y Ciudad Juventud en Ampliación Bellavista. Como parte del proceso de mejora continua al interior de la Administración Municipal, la Presidenta Laura Bernstein-Navarrete designó a Daniela Mejía Martínez como nueva titular de la Dirección de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamental. Para servir y proteger a los solidarenses se graduaron 30 elementos de la Academia de Policía Municipal a quienes la Presidenta Laura Bernstein-Navarrete les hizo extensivo su reconocimiento e invitó a trabajar con profesionalismo, cercanía con la sociedad y en estricto apego a los derechos humanos. Además incorporaron modernos patrullas, equipo táctico y más infraestructura, como una nueva subcomandancia en Puerto Aventuras, en una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno por medio de la Mesa de Seguridad. Con el compromiso de mantener un municipio verde, cuidar del medio ambiente y su imagen urbana, anualmente en uno de los dos viveros municipales en Misión del Carmen se cultivan más de 6.000 plantas endémicas para embellecer los camellones y áreas verdes de Playa del Carmen y Puerto Aventuras. Se trata de alrededor de 4.000 palmas kerpis y más de 2.000 plantas de diferentes especies, cedro, ciricote, chicosapote, maculis, palmacuca, caoba, ramones, groselia, palmachit, guayaba, ceiba, entre otros. Laura Bernstein-Navarrete signó el convenio para el Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, que fijará las reglas en el uso de suelo en donde se desarrollará el tren maya. Así se convirtió en la primera alcaldesa en darle formalidad a los trabajos del megaproyecto y externó su beneplácito en que este proyecto a través de la firma dará orden y certidumbre legal, que dará empleo a miles de familias, respetando el medio ambiente. Por parte del Ayuntamiento de Solidaridad también participó en la firma el síndico municipal Omar Sánchez Cutis. En esta Navidad y Año Nuevo, que nadie se quede sin comer es prioridad el gobierno de la Presidente Laura Bernstein, que celebró junto a las familias solidarenses con un menú navideño gratuito en los cuatro comedores solidarios de Playa del Carmen y Puerto Aventuras. El día 24 consistió en pavo, mientras que el 31 será lomo de cerdo relleno, ambos acompañados de guarniciones y pan, preparados con mucho cariño por el personal del DIF Solidaridad, encargado de la operación de estos centros, que servirán más de mil raciones, a partir de la una de la tarde en Villas del Sol, 28 de Julio, Nictejá y Puerto Aventuras. Los días 25 de diciembre y primero de enero, los comedores permanecerán cerrados. Es importante, al acudir por sus alimentos, usar cubrebocas, gel sanitizante, guardar su sana distancia y llevar su propio recipiente. Las puertas de un nuevo año comienzan a abrirse y con la brisa suave del 2021 que asoma su dosis de esperanzas, nos despedimos del 2020. Con el sabor amargo del cúmulo de adversidades por las que hemos atravesado, tal pareciera como si hasta la propia naturaleza, confabulada con las desdichas humanas, quisiera poner a prueba nuestra fuerza de voluntad. Sin embargo, sin exceso de optimismo, debo afirmar que, contra viento y marea, pandemia y huracanes, queridos solidarenses, todos nos hemos mantenido en pie de lucha, en nuestras trincheras del deber. Trabajando por el bienestar social, por la salud y seguridad pública, con el humanismo que nos caracteriza, caminando colonia por colonia, sufriendo el dolor ajeno como propio, pero también sintiendo la enorme satisfacción del deber cumplido de haber tenido la posibilidad de realizar obras y acciones dignas de perdurar en beneficio de nuestra maravillosa comunidad. En nombre de todos los que trabajamos en el Ayuntamiento de Solidaridad, queremos desearles a toda la comunidad y a los turistas que nos visitan unas felices fiestas, en paz, armonía y honrando todo lo sucedido este año 2020. Con gran amor, aprecio y un cálido abrazo, estamos juntos y reciban nuestros mejores deseos. ¡Feliz Navidad! Ayuntamiento de Solidaridad, trabajamos con orden y esperanza.